¡Dímelo, dímelo! Ok, la policía del flow activo, ¿qué pasa hermano? ¿Cómo estamos? Ahí está, la policía del flow. Tenés más color ahí donde estás ahora que en el video, impresionante. It's lit, bro, tú sabes, la policía del flow siempre está en el futuro. Hablando del futuro, esta Lalo no te la esperabas, decime que no, y bajar un poco la intensidad, los aviones, los viajes, un poquito bien, nos viene a todo, ¿no? Sí, totalmente hermano, de verdad que una locura, pero como te decía, sí, es eso. Bajarle un poquito la intensidad de lo que se venía haciendo, hacer música, quedarse un ratico en casa, poder compartir también, detallar un poco más las canciones que no habíamos hecho detallito, armonizar más, aprovechar un poquito más la cama, está cool un poquito también. Muy bien, ¿y qué dice la policía del flow? ¿Está en Colombia? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en algún otro lado del mundo? Estoy en Colombia en estos momentos, bro, estoy en Bogotá, me quedé encerrado aquí, desafortunadamente por la pandemia, pero bueno, estamos haciendo música, desde que empezó la cuarentena hasta ahora llegó como 20, 21 temas, entonces yo creo que... ¿En serio? Sí, hermano, ha sido de verdad una locura, yo creo que ha sido más que provechoso. O sea, te inspiraste, te inspiraste, porque viste que hay algunos músicos que se lo están tomando tranquilo, otros que agarran el material que tenían para mandarle a los ingenieros, a los productores, ¿vos estás encendido? Sí, estoy metiendo, la verdad, como te decía, que en el futuro nosotros no podemos fallar, ya tenemos que estar pensando en lo que viene mucho más allá, entonces hay que darle, hay que meterle con todo el amor. Hay que meterle, claro que sí, me voy a meter yo un poquito en el futuro, ahí, mirá. ¡Oh, shit! Sí, Lalo, y tenés una placa, tenés unos monitores, un controlador, ¿qué software estás usando? Tenemos todo el set de ver, hermano, de verdad, aquí siempre es más... Ahora te voy a mostrar, pero... A ver... Mira qué lindos monitores, tenés luz... ¿Qué placa tenés, Apolo? Sí. ¡Ah! Esa es la que va. Esa es la que deja todo sonando un poquito más chiquito. Mirá, te voy a mostrar el mío, tengo estos monitores, tengo el controlador, tengo el iPadcito acá, y después le meto con la Focusrite, ¿viste? ¡Ah, pero bien! Están metiéndole ahí, cariño. Estamos bien, estamos bien, me parece que es un momento, incluso para los que no somos artistas, para desarrollar nuestra creatividad, no sé si a vos te pasó en otros aspectos, ¿con qué te encontraste en estos días? No, he intervenido un poquito más la ropa, he hecho un poquito, bueno, me hice un par de tatús, nada, estoy haciendo cosas que no había hecho, como te decía también, es como que me he vuelto un poquito más perfeccionista, a terminar un poquito más las canciones, a darle detalle a cada cosa, y he aprovechado también para organizar la casa, para hacer cosas que, bueno, que no se ha podido hacer, pero es como si, sacarle provecho, en eso está. Vos sabés, Lalo, que sobre el final de la charla, les digo a todos, ahí están, las preguntas que son de este estilo, pongo una para que ya está el fandom de Kea, ahí tirando magia, preguntando esto, pero digo, sobre el final de la conversación, a Lalo le voy a mostrar las más divertidas, las que no pregunten cuándo viene a Guatemala, cuándo viene a Paraguay, cuándo viene a Chile, porque no hay fechas, no hay fechas. Totalmente. Pero bueno, aprovecho esta de Universo Kea, obviamente que lo conoces a Keita. Claro que sí, claro, sí, ahí nos seguimos en la red, yo creo que es uno de los primeros que conocí en el género allá en Arrentina, entonces yo creo que, claro que haría un tema con que obviamente respeto mucho también lo que hace y me encanta. Lalo, vos sabés que alguien me dijo, no sé si lo conocés por tu edad y todo, pero alguien me dijo que eras el Astromae de Sudamérica, no sé si conoces al artista belga. Qué duro, claro, me encanta, me encanta Astromae, qué duro. Qué bien, quién dijo eso, eso está cool. Bueno, yo lo descubrí a Astromae, ¿sabés quién me lo recomendó hace muchos años? Ricky Martin, que él me dijo que el artista que más admiraba era Astromae, y me llamó la atención porque pensé que me iba a encontrar con un artista melódico y me encontré con algo súper sofisticado, con mucho color, con un tipo que realizaba sus videos. Está increíble de verdad todo lo que hace, es verdad, es una revista muy visual, yo creo que seguro por eso la gente me identifica, pero en realidad es porque es una revista muy visual, porque le gusta curar mucho sus videos, todo, entonces todo tiene como una continuidad, yo creo que, y yo también soy así, que me gusta también actuar mucho, me gusta intervenir todo, yo creo que Lalo Draft no solo es un artista, sino que es un lifestyle completo, de verdad es un mundo, entonces yo creo que, por eso es que no tenemos límites. Ah, eso es flow, eso es flow. Escúchame Lalo, si digo que el 2019 fue el mejor año de tu carrera, estoy en lo cierto, ¿no? Bueno, en realidad el 2018 también estuvo cargado de muchas cosas nuevas y chéveres, cuando hicimos el remix con J Balvin y todo eso, entonces yo creo que, yo creo que todo, cada año le suma un poquito más de diferencia, y más que diferencia de evolución a Lalo Draft por las colaboraciones también, que le suma un montón, con la colaboración con Tini también, Yatra, Ángeles Azules, Belinda, hemos hecho, hemos hecho un montón de cosas que, bueno, le han sumado también, y no solo que, que, lo que hemos hecho, sino que también se ha ocupado también primeras posiciones, con Tini ocupamos primera posición con Fresa, en México ocupamos primera posición con Ángeles Azules y Belinda, y Horacio Palencia con una cumbia. Bueno, son cosas que, como te decía, le sumo un montón a mi carrera y hacen que sea un artista de colaboraciones, y un artista en realidad no urbano, sino para toda la música, un artista en general, yo soy arte en realidad. ¡Qué grande, qué grande! Tenés que conocer acá en Argentina a Marta Minujín, que es como la Andy Warhol de acá. ¡Qué duro! Una artista plástica, me encantaría que la próxima vez que vengas a Buenos Aires organizar ese encuentro, ella tiene estas gigantografías en Lollapalooza también, y lo conoció Andy Warhol, y me parece que te vas a sentir identificado con ella. ¡Qué genial, qué genial! Sí, es que, bueno, hay mucha gente talentosa ahí. Totalmente. Bueno, hablando de Marta, vos sabés que hablando de Marta, ella es una señora, me animo a decir que arriba de los 60 años seguro, y vos sabés que mi madre se mete en los lives y me dice, pregúntale esto, pregúntale lo otro, me manda consejos. ¡Qué locura! Y me dijo, ¿le podés preguntar a los artistas, que son realmente los que inspiran, los que esta generación, bueno, valoran sus palabras, son como los comunicadores más que los políticos? ¿Cómo se ven ellos a los 80 años con el pelo blanco? ¿A dónde les gustaría estar? Porque ella siente que este virus y la sociedad los está descartando, a los abuelos, a los viejos. ¿Cómo te ven vos a esa edad? Difícil, ¿sabés? Cada vez que pienso en eso como que me pone muy triste, porque soy una persona que tiene una energía que es inagotable. Yo creo que con todo lo que hago y todo el tiempo, que me gusta saltar todo el tiempo, que me gusta saltar todo el tiempo a ti, yo creo que va a ser muy difícil ver a Lalo viejito. Yo creo que hace tiempo también voy a tener mucho, mucho, mucho flow, de verdad. Yo creo que el alma de Lalo nunca va a envejecer. Eso sí, no lo esperen. El alma no tiene edad. Para nada, hermano, para nada. O sea, de pronto el cuerpo sí, pero vamos a seguir siendo young, young, young rich. Young, forever young, como dijo Rod Stewart. Lalo, vos sabés que hoy a la tarde, hace un par de horas, hablé con Seba y estaba feliz con el remix de TVT y me dijo que le gustaba más que la canción original, lo que habla de que se logra el objetivo cuando un remix supera a la canción original y después me dijo que estaba entre las canciones que más le gustaban de toda su carrera. ¿Qué onda vos con el remix? Qué duro. Qué duro saber eso. No, bueno, yo estoy muy agradecido con Seba por el tremendo tema que me invitó, un remix que me gusta muchísimo también. Obviamente es una canción que me disfrutó mucho, que antes de que saliera, pues la había estado escuchando un montón. Y dije, bueno, qué ganas de que esto salga, de verdad, y así mismo los fans también, yo creo que no se imaginan cada sorpresa que les entregan. Oye, esto es una sorpresa también para mí, porque yo también he sido fan de la música, y hacen un tema al lado de Cosculluela, Dalmata, Yane, Raúl Alejandro, Manuel Turizo, yo creo que wow, de verdad, también me hace como sentirme al mismo nivel. Y yo he sido muy fan de la música de cada uno de ellos, así que nada, eso tiene que, o sea, significa un montón para mi carrera, de verdad. O sea, no sé cuál es el secreto, pero ahí detrás de todo esto mucha buena energía. Yo creo que a cada cosa que hago le meto mucho amor, y así la gente lo ve de esa misma manera. Es algo divertido para mí, como te decía, para mí un artista nuevo, entrar a esta clase de remix. También tengo que confesar que es la primera invitación a un remix. El primer remix que tuve fue el boca, junto a J Balvin, y bueno, este es mi segundo remix. Y bueno, qué clase de remix, de verdad. Quiere decir que cada vez que hago las cosas no fallamos. Entonces, está súper cool la combinación también Puerto Rico, Colombia. Siempre tienes algo, tienes algo de flavor. Yo creo que viene cargado con mucha buena energía y estamos en el mapa. Y yo creo que a la gente le ha gustado mucho todo lo que estamos haciendo. Igual que la gente de Cono Sur, yo creo que se potencializó mucho el género urbano allí. Yo creo que después del rock ahora está muy fuerte también el trap ahí. Entonces yo creo que eso también tenía que pasar. Son cosas que tienen que pasar y así mismo es como una evolución. Yo creo que Lalo también hacía falta en esta clase de remix ponerle esa diversión que hace falta. Ese picantico. Ese picantico. El color. El color. Papi, ya tú sabes. En esa hora hace falta. Y bueno, la gente que no ha escuchado el TVT Remix tiene que escucharlo ya porque está súper cabrón. De verdad que tiene todo lo que la gente quiere. Una canción que se puede dedicar, se puede bailar también. El videíto está cool. El videíto es súper animado. Un videíto animado. Es como los moods de cada uno. Pero de cuarentena y todo eso. Entonces yo creo que se van a divertir. Se van a reír un montón. Total. Ahora te voy a decir cómo viene de números. Pero arrancó con toda. O sea, arrancó con números para llegar al top 10. Así que veremos qué pasa. Si la tendencia se mantiene. Ahora te voy a contar exactamente cómo está. Lalo, es impresionante porque mientras me explicabas eso te fuiste por varios lados, ¿no? Y uno era, me nombrabas los artistas de esta colaboración y vas desde Cosculluela a Raúl Alejandro. Increíble. En estos días yo hablé con muchos artistas de Colombia y de Puerto Rico y he sacado una conclusión que me gustaría compartir con vos. Yo creo que esta es la tercera ola iniciada hace 30 años por Vico C, Teo Calderón, Daddy, bueno, DJ Nelson, todos los que vos ya sabés que arrancaron en Puerto Rico, que hubo una segunda escuela, ya entraron en los 2000, con Arcángel, con Joel y Randy, con algunos artistas que se mantienen incluso en las tres como Daddy, pero entró después Osuna. Y allí se metió Colombia. Se metió Colombia. Después de Shakira y de Juanes apareció Maluma, se fortalece José, aparecen distintos artistas y en los últimos años aparecen ustedes y Raúl Alejandro y Lunay y Mike Towers y Bray Tiago y Rafa Pabón y Los Avengers y Dalex, el trapa argentino. Y me parece, y acá concluyo, que los más viejitos, por tirarles onda, ahora quieren aprender de ustedes en cómo está la cuestión actual. Entonces Arcángel ahora graba así. Hay un poco de eso, ¿no? Coscuyuela con ustedes. Claro. Es un buen mix, ¿no? Y Colombia le aportó esta tercera granola, esta fuerza en la tercera granola, ¿no? Sí, totalmente. De verdad que sí. Colombia le aportó esa frescura, el rollo fashion sobre todo también, el rollo diferente que nosotros tenemos, que es muy alegre también de darnos con todo el mundo. Yo creo que los paisas por este lado le aportaron un montón. Y sí que se trata de eso, se trata de compartir una competencia sana, pero a la vez también de eso, de juntarse con los talentos nuevos, con los artistas viejos. Yo creo que para nosotros los nuevos también es como un sueño, ¿sabes? Yo lo aprovecho un montón, ¿sabes? Que sí, para mí uno de los temas soñaba es con Arcángel, así que el día que lo haga también va a ser un boom, porque también me influencia un montón de su música, pero sí que lo que dice, cabe mencionarlo, y es que también ellos quieren un poco de esta melaza. Vos sabés que Arcángel me dio la misión de armar el remix para Favoritos 2 de Tremenda Sata, y me dijo que él se encargaba de Dalex, pero que yo tenía que conseguir a Kea y a Duki. Durísimo. Kea y Duki ya están adentro, no sabía de tu admiración por Arcángel, pero cuando le mando le decían che, y Lalo, ¿en cuál está? ¿Te sumarías? Claro, yo la rompería un montón, tú sabés que Lalo cada vez que entra una canción no juega, siempre es la diferencia, siempre es algo que le aporta al género. Qué grande, qué grande. Che, Lalo, hay algo que yo admiro de vos, que es tu versatilidad, ¿no? Acá la rompiste con fresa, muchos incluso decían que a Tini se le había incrementado la creatividad en esa canción, como que encontró una voz muy especial en ella, los pianos a contrapunto, cómo combina con tu voz, la verdad que excelente, pero a la vez también jugaste con Visa, con Gonzalito, con Visa Rap, te fuiste al estudio y te metiste en las sesiones y tiraste frío. Contame los dos universos, con Tini y con Visa. Se trata de que la gente sepa que no se necesita ser un artista posicionado para hacer cosas tan bonitas y tan importantes con gente tan grande. Si la gente, bueno, la gente no sabe, pero estos dos artistas que querían trabajar conmigo, entonces no es algo que he esforzado, sino que es algo de feeling, algo de energía. Y, bueno, con Gonzalito que la trabajara hace mucho también y, bueno, gracias a Duki que fue quien me presentó a Visa y a Tini la conocí por Yatra, pero, bueno, ella escuchó el tema que tenía con Yatra y le gustó un montón. Creo que se sumó a mi carrera de esa manera, invitándome una canción como Fresa que tiene toda la diferencia y que, obviamente, yo también le aporté mi cuota de flow. Y fue una locura, de verdad. Las dos combinaciones hacen notar mi versatilidad en la música. Hacen notar que Lalo es un artista que empezó underground y que luego empezó a tomar forma en el estudio y aprender un montón y hacer colaboraciones de detalle internacional. Y luego, todo eso me posiciona para poder ser un artista que, bueno, que ahorita la gente me tiene en el radar. La gente siempre me pregunta, guau, ¿pero de dónde salió este loco? Pero de eso se trata. De eso se trata que cada paso ha sido un paso importante, que no han sido pasos en falso. Todo lo que he hecho significa un montón para mi carrera. Así la gente sigue criticando y sigue diciendo un montón de cosas. Yo creo que no voy a a parar después de esto. Si me han visto colaborar con Tini, con Yatra, con J Balvin, ahorita con Tiny, con, bueno, una amenaza en la música, la amenaza en el reggaetón, una carta importante en el reggaetón, no se imaginan lo que viene ni siquiera. No se lo imaginan. Eso es lo que voy a hacer en el futuro. Muy bien. Hablé con Tiny, estaba feliz también con todo lo que había hecho el año pasado. La verdad que los productores, me nombrás a Tiny, yo te nombraba a Bizarrap. Es como que los productores también han encontrado su lugar, ¿no? Sí, totalmente, sí. Los productores también han encontrado como una personalidad para poder vender su música. Yo creo que también ha tomado bastante protagonismo, pero es porque estamos en una era de eso, estamos en una era en la que todo el mundo se reinventa, en que todo el mundo también aporta, en que todo el mundo tiene protagonismo. Yo creo que eso también quien ha hecho J Balvin y es darle protagonismo a Sky, sobre todo en toda su carrera y sus producciones. yo creo que estamos en esa época de darle también el voto y más bien el protagonismo que se merecen los productores, que son los que hacen más del 50%. Cuando escuchas una canción y te das cuenta de que hay un ritmo que está muy durísimo y te das cuenta que, bueno, la canta a alguien que está súper rankeado, pero, bueno, la gente le da mucho más amor al artista que al productor. Pero en esta parte es diferente, porque en esto nos juntamos Tiny y yo para hacer algo que, bueno, que es para todo el mundo, de verdad, que es algo que es para aportarle algo nuevo al reggaetón, oxigenarlo, porque hacía falta algo diferente. Y La Loebra siempre tiene eso, como que vivencias dentro de las canciones. El video está súper raro también, como que lo tiene que ver un poco con la canción, pero sí con la rebeldía y la actualidad de las cosas. El típico video es lujoso ni nada, sino en la cárcel. Yo creo que a la gente le gusta esa rebeldía, le gusta todo eso. Estamos entregándole un poquito de cada cosa para todas las generaciones, entretenimiento para todas las generaciones. Por eso es que la gente me va a colaborar con todo el mundo, o cumbia, o todo. Y por todos los países. Estoy viendo banderas de Perú, de Venezuela, de Colombia, por supuesto, de México, mucho, de Argentina, de Guatemala. La verdad que tremendo. Y ya te están poniendo, ya te ponen, qué tema harías con Arcángel, Sky rompiendo Obvio on the drums, hace uno con Alex Sensation. Ya te van metiendo, los fans son medios productores también, ¿viste? Sí, ellos mismos también piden que es lo que quieran, de verdad. Y de eso se trata porque ellos son los que nos posicionan, así que hay que darle lo que ellos piden también. Ahí va. Ahí va. Lalo, vos sabés que yo tengo tres preguntas que les hemos hecho a todos los amigos que nos abrieron las puertas de la casa. Recuerdo cuando viniste a Billboard también, así que nada, agradecerte. Este momento es muy lindo. Así que van las tres preguntas que les hacemos a los mismos para ver en qué anda Lalo durante esta cuarentena. Arrancamos con la primera de tres, ¿ok? ¿Qué no puede faltar en la nevera, en la heladera, en la cocina de Lalo Ebrard durante una cuarentena? Eso que si se está quedando sin, se empieza a poner nervioso, que es capaz de ponerse enfrente del virus. Chocolate. Chocolate, chocolate. Vamos allá, necesitamos chocolate. ¿Alguno en especial? Cookies and cream. Cookies and cream. Necesitamos de eso, necesitamos flow de chocolate, eso alegra el corazón y el alma también. Eso es espinaca para Popeye y para vos. Totalmente. La espinaca puede ser otra cosa también. ¿Y para tomar? Para tomar, me gusta mucho el jugo de mora. Increíble. O sea que morita y un chocolate, eso te hace feliz. Totalmente, totalmente. Creo que me encanta, de verdad, sí. El jugo de lulu también, que el lulu es algo que nace aquí en Colombia, es como una fruta cítrica, es súper rico también. Ahí va. Perdón, sos de los representantes de Bogotá y no de Medellín, me quedé pensando en eso. Ah, sí, mi equipo es de Bogotá, sí, es de aquí de Bogotá. Y yo nací en la costa, nací en Santa Marta, de donde es Carlos Vives. Los costeños, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, esto es una mezcla, como te decía, Colombia es muy diverso, por eso es que somos así. Es lindo, es lindo Bogotá, pero qué hermoso que es Medellín, hay muchos estudios de grabación. Claro, totalmente. Y la cantidad de flores que hay, es impresionante. Sí, en realidad, en la ciudad de la eterna primavera. Totalmente, totalmente. Voy con la segunda de tres para Lalo Ebrat. Lalo, ¿qué viste en estos días de cuarentena? No sé si usás Amazon, si usás Netflix, si usás Flow, la plataforma que sea. Esa serie, esa película, o incluso un libro que por ahí leíste, que estás recomendando a tus amigos por Zoom, que le decís a todo el mundo que lo miren, que lo lean, serie, peli. Está chévere, La Casa de Papel, yo me la estaba viendo, pero bueno, ahorita he parado, para hacer canciones, para hacer música. Yo creo que a veces, creo que me engancho mucho con las series que digo, no, vamos a bajarle, para hacer canciones. De verdad que, yo estoy construyendo mi propia serie, entonces, como para qué ver otra, de verdad, mejor. Me gustaría, me gustaba mucho también, estaba súper enganchado con Rick and Morty, y bueno, la gente sabe que me gusta, un montón. Así que bueno, lo único que le recomiendo es eso, vayan a ver si Rick and Morty se no lo han visto. Voy con la tercera de tres. Vos sabés que, desde Ableton, regalando el live en 90 días, para que la gente esté en la casa con el software, o Harvard, que puso cursos online para poder estudiar gratuitamente. ¿a qué le darías un rato de esta cuarentena, como te digo, una semana, para estudiar? Vos como artista no vas a entender lo que es estudiar. Podés elegir o un artista, podés decir, mirá, la verdad que yo hace un curso intensivo de Carlos Vives, o de repente, no, estoy interesado en estudiar cocina, o estoy, ¿qué estudiarías en esta cuarentena si se llega a extender un poco más? Yo creo que eso, cocina, me gusta. Cocina porque todavía no cocino así tan cool, y como que últimamente, últimamente me ha gustado meterme mucho más a la cocina, involucrarme mucho más a comer algo que me guste. Entonces, yo creo que quiero inventar un montón de recetas y todo eso, ¿sabes? Que yo soy, así como invento música y me meto al estudio y soy un científico, yo creo que quisiera eso, cocinar algo delicioso para ver qué. Vamos a ver. Soy un doctor. Yo creo que me va a tocar hacerlo en línea y... Cocinando con Lalo, me gusta, ¿eh? Y un artista invitado, ¿no? Durísimo, durísimo, me encantaría. Lo tenés que invitar al Duqui, al Duqui, al primer capítulo. Al Duco, claro que sí. Hoy, hoy, hoy. Bueno, arranco con las preguntas de los fans, antes de cerrar. Empiezo con las más fáciles. Estas muchachas y muchachos la pueden buscar en Wikipedia, no es tan difícil. Sí, totalmente. Bueno, va a haber de cumplir en febrero 27 años. Hay muchas de estas, obviamente, que... Me encanta España. Me encanta España. España, bueno, la gente que sabe es mi segundo lugar también porque allá firmé el contrato con Universal España, entonces la gente sabe que, bueno, que me la paso un montón allá. ¿Y por qué tuviste que ir a España para firmar? No, no, no. El contrato lo hicimos acá, pero bueno, la gira promocional de la Luegrat cuando estamos empezando fue en España, entonces... y hemos hecho un montón de cosas allá y la gente sabe que, bueno, que los quiero un montón allá. ¿Quién me inspira? A mí me inspiran mis fans, me inspira lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Yo creo que la gente todo el tiempo me está escribiendo un montón de cosas, por eso a veces me escriben cosas malas que me las tomo muy en serio y digo, guau, qué estúpido soy, pero sabes que siempre estoy pendiente de lo que me dicen los fans y si ellos quieren, bueno, les entregamos de verdad un montón de música, pero sabes que hay límites y bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta a mí también, así que es un equilibrio constante también. Sí, porque ese equilibrio la debía mantener porque mira, Jamie, no pasó ni un año y ya te están reclamando otro con Visa, nada, disfruten el que ya hicieron. Totalmente, totalmente. Otro Visa Rap, bueno, mi gente, ya saben, para la gente que está ahí conectada y los que apenas se conectan, ya con Visa Rap tenemos como cuatro canciones. ¿En serio? Sí, nosotros hemos hecho mucha música, de verdad, es que nos conectamos mucho de la primera vez que nos vimos, entonces ya lo disfrutamos, ya es algo que fluye cada vez que estamos en el estudio, no es ni uno, sino dos temas. Mirá vos, no sabía eso. Voy con las últimas. Grande, grande Gonzalito. Voy con las últimas por agradeciéndote todo este tiempo. Sos gamer, ¿no? Sí, pero ahora estoy jugando mucho con Nintendo Switch. ¿Te has cambiado? ¿Y por qué? ¿Para variar un poco? Sí, para variar un poco, para no aburrirme. Y como te decía, ahorita le bajé un poco porque estoy seteando todos los días, ahorita apenas termine, voy a terminar de setear el Gitway. Esa es mi cocina. Estás con ganas, estás con... Me gusta, estás con motivado, estás con motivado. Hoy, 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 hermano. El calzo... Hoy empieza el día. Lavadita de cara y a meterle... Es impresionante. ¿Sabés cuál es el consejo que yo siempre doy? Más allá de los hits y más allá del éxito y de la fama, creo que uno es muy feliz haciendo música cuando pierde la noción del tiempo. Exacto, hermano. Exacto. De eso se trata, de cuando no piensas en qué está pasando afuera, sino tú adentro, terminando, hasta que se escuche como quieres que se escuche, de verdad. Esa es la parte más chévere de todo, la satisfacción. Eso tiene una alegría que, bueno... ¿Van las dos últimas? El tema me gustaría tocar con Arcángel. Bueno, me gustaría hacer uno desde cero, porque creo que Arcángel en el estudio con la leobra tiene que ser una locura. La leobra casi no escribe. Entonces, va a ser una locura, de verdad, como a la hora de abordar un beat, de meterle todo eso en un montón de punchlines, melodías, súper... Bueno, va a ser una locura, de verdad. Así que me gustaría hacer un tema con Arcángel desde cero para tener el placer de entrar al estudio con Arcángel, que eso es algo que, bueno, la gente últimamente en estos tiempos la gente trabaja a distancia y yo creo que hay mucho que no va a trabajar dentro del estudio. Totalmente, totalmente. Te quiero elegir la última, la última, que esté buena. ¿Me dejas dos más? ¿De una? ¿Antigo? Mirá. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un...? Yo te las voy a transformar. Perfecto. Le pido permiso acá. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un distinto, porque lo sos, cuando te diste cuenta que el arte incluía a tu cuerpo, a tu ropa, a tu look, ese 360? ¿Y si sufriste bullying alguna vez por esto? Claro que sí, obvio, todo el bullying que sufrí en el proceso de transformarme en lo que ya me siente, me sienta bien. Yo creo que fue al principio un poco difícil porque de donde soy, en la costa, la gente es muy conservadora, entonces la gente al principio no entendía el estilo de la logra de colores, de verdad, la gente no está preparada para el futuro, la gente le teme a lo que desconoce, así que, nada, sí fue un poquito difícil al principio, pero lo más importante de todo creo fue que yo siempre hice lo que se me dio la gana, que nunca, nunca, nunca le presté atención a todo lo que la gente dijo y seguí siendo así y seguí evolucionando hasta que me encontré conmigo mismo y dije, guau, esto es lo que siempre quise, soy mi artista favorito y ya de ahí para adelante creo que me importó hacer lo que la gente dijera, siempre empecé a hacer mis propias cosas, a reinventarme y me di cuenta que yo mismo soy, que yo mismo, o sea, que tengo un mundo en el que me gusta vivir, ¿me entiendes? que mi mundo no me lo cambio, ya cuando te das cuenta de que te disfrutas todo, de que bueno, que eres feliz con lo que tienes, como eres, como te ves, ya yo creo que de ahí para adelante está increíble, sí me entiendo, ya me lo disfruto, me siento rockstar every day, flotando en el aire le dice un amigo mío, fly hermano, fly, fly, acá, podés contestar o no, pero preguntan si estás enamorado, montones, montones de esas, claro, si voy yo, estoy comprometido, estoy comprometido, tengo, estoy con mi mujer con la que tengo dos hijas y obviamente estoy súper contento con ella, así que, por eso te digo, no me cambio por nada en este preciso momento, soy un chico que, joven, con todo el flow, tengo toda la energía, seteo, todo el tiempo estoy haciendo música, me fluye, estamos activos. Y las dos mejores canciones, las tres con tu mujer las tenés en tu casa. Totalmente, entonces sí me entiendes, todo está súper cool y nada, y los pocos fans que tengo son fieles, así que, eso también está súper cool. Cierro con esta, que no es una pregunta, pero ha llegado montones de este tipo de mensajes y quiero que los veas, porque todos hablan de tu educación, de tu tiempo, de tu cariño hacia los fans y recién te preguntaba qué te inspira y creo que es la primera vez que alguien me dijo que me inspiraban sus fans, así que, que nada, Lalo, de vuelta, realmente eso es un distinto, me encanta la onda que tenés con la Argentina, con Sudamérica, lo que estás haciendo allá en Caribe, y la verdad que esta conversación no me la olvido más, porque como estamos en nuestras casas, este es un momento tan raro y todo, aprecio muchísimo, muchísimo que nos hayas dado un ratito de tu tiempo antes de ponerte a grabar. No, hermano, sí, ahora lo voy a meter un ratito, está súper cool, aprovechar todo el momento y hay que sacarle provecho a cada cosa mala, yo creo que este es el momento para eso, para quedarnos un poquito más, cumpliendo nuestros sueños, la gente que decía que no tenía tiempo para hacer las cosas, que estaban trabajando en cosas que no querían, bueno, este es el momento para hacer cosas que siempre quisieron hacer, así que, bueno, nada, vayan a darle de verdad un montón, yo estoy súper agradecido también con toda la gente que me sigue, con toda la gente que me tira buena energía, porque esa misma buena energía que la gente me tira yo la convierto en una vibra súper más grande, así que, gracias de verdad, y bueno, y si soy educado es porque bueno, ustedes me enseñaron a ser así, si me inspiro de ustedes, de los fans, la gente quiere gafas nuevas, quiere ver el futuro de otra manera, quiere que yo esté evolucionando todo el tiempo, entonces esa buena energía hace que yo evolucione, así que nada, estamos evolucionando también el futuro, la policía, el flow is lit, tres mil años luz. Se me cuida, Lalo, se le quiere. Y Lidia, hermano, gracias de verdad por la oportunidad, gracias por tu tiempo, Argentina en la casa. Ahí va, Colombia, Colombia acá en la casa. Colombia y Argentina.